Yolombó, comunitario y participativo, compromiso de todos. Yo vengo de una tierra de campesinos, de inmensa historia que le dio gloria a mi patria, raza noble, su merced. Donde fue libre Colombia, donde la ruana empezó a ser más que un abrigo. Un poema, una canción, un canto al corazón, un símbolo de amor al trabajo. Vengo de las montañas, del valle, del norte, de una hermosa, grande y próspera región. Voy a cacuna de grandes señores y mujeres, el labor de la bendición, de amar el campo. Campesino de los más guapos. Le canto porque me latí esta tierra verde en el corazón, porque recordé una vieja canción que al alma me llega. Le canto porque me inundan recuerdos que me vieron crecer, porque aquí en la tierra del sumerce le crió mi abuela. Le canto porque me alegra saber que soy boya sencilla y que llevo el sabor de la tierra negra. Le canto porque me alegra saber que amo el color de mi campo, el color que corre en mis penas. Gracias a Dios por permitirnos estar aquí en el día de hoy. Gracias señor alcalde. Y Iván que se ha dado la pela por todos los campesinos en este municipio. Así que bienvenidos. Y como les digo, a lo que vinimos a pasar bueno. Así que los niños se vayan preparando. Todo el que quiera bailar, todo el que quiera cantar. Aquí todo el mundo, los artistas primero aquí en la región. ¿Estamos o no estamos? ¿A qué vinimos? A pasar bueno. Vuelvo y le digo no para pasar maluca, que está con la señora. ¡Vuelvo y le digo no para pasar maluca! No, pero ahí está el alcalde que también autoriza. Vean, tenemos regalos para los niños que participen. Vamos a ver dónde están los niños que participan. A ver, cantando, bailando. A ver, a ver, quiero verlos. Quiero verlos. No, 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 ni 10 niños, no ancianos. Cuando vamos a hacer el examen de la próstata, los llamo a ustedes, tranquilo. A ver, a ver los niños que quieren participar bailando. A ver. A ver, quiero verlos. ¿Dónde están? ¿Dónde están? A ver, a ver, ya vino Iván, ya me autorizó, vean. A ver, ¿qué quieren ustedes? Van a bailar todas, pero es que hay un premio para una. A ver, ¿cuál es la mejor? Hay un premio para la mejor. ¿Estamos? ¿Están de acuerdo? Los niños van a bailar y por aplausos los vamos eliminando. ¿Listo? Hoy no está el secretario de Educación, que era el que estaba repartiendo plata. ¿Dónde hay, hombre? ¿Por qué no lo trajeron hoy, hombre? ¿Será que la secretaria de Gobierno nos reparte plata hoy? A ver, sí. El público donde mando cuál de las niñas baila mejor y por aplausos las vamos eliminando. ¿Listo? Las niñas dicen ¿cuándo? Sepárrense un poquito para que no dejen la lastima a la narga. Eso. ¿Listo? ¿Me dicen ¿cuándo? ¿Están listos? Si tú no quieres, yo voy allá. Ella quiere que sea casuda. Ella quiere... Voy a darle... Pa' que se te... Y de nuevo... ¡Ay, mamacita! Te apuesto que tú me motivas. Y que al mirarte no puedo tragar saliva. ¿Por qué con todo esto, mami, que usted viene? Yo quiero conquitarla porque sé que me conviene. Es que ella tiene algo sensual que me hipnotiza. Que sin quererlo todo me lo paraliza. Vete, mamita, que te quiero con placer. Disfrutando plenamente de lo que quieras hacer. Ella quiere... Voy a darle... Pa' que se te... Y de nuevo... Ella quiere más, yo le doy más. 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 Y yo sé que vamos a bailar, a bailar, a que va a llegar Ok, hay que dejar el coclado, las cosas hay que llamar Y el peguete, el peguete, el peguete, el peguete, el peguete Voy llenando la llena de vera, la fundia, la pera Voy a encontrar la llena de vera, la fundia, la pera Voy llenando la llena de vera, la cubia, la mera Voy llenando la llena de vera, la fundia, la pera Las palmitas, las palmitas, vamos a apoyarnos con las palmitas A ver con las palmitas, a ver eso, eso, eso con las palmitas. ¡Eso, las palmitas! Para qué, para qué, para qué, para qué Ổ qu visually la cómo, clava, 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 clava Yo soy su capitero Se ronchó y esa noche no hicieron Se perdió la verita Esta noche va a morir Regalamos y se ronchó Porque voy a amar y ser A la caquita se levantó La capa que chaval le dio La trajo pa' que la arreglala Porque soy la que la clava Clava, 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 clava Clava, clava, clava Tú me robaste el corazón No puedo creer Baby, no lo puedo creer Estamos siendo contigo No puedes negar La criminal, criminal Tu estilo de flow, baby, muy criminal Criminal, no criminal, la Criminal, criminal Tu estilo de flow, baby, muy criminal Criminal, criminal, criminal Cuando tú me miras como que te va a mojar De largo, yo puedo ser mal Lo que tú me te puedes pensar Tú me dices que yo me te voy a llevar No sé de por qué tienes Pero lo que es más que te va a recriminar Baby, muy criminal Tu estilo de flow, baby, muy criminal Y se ponga así salvaje Bailame, pero con coraje Deja que te pinta Que te suma el traje El viento 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 Tres Cuatro Y cinco Listo Entonces vamos a comenzar de acá por la número uno Y van aplaudiendo y van eliminando Listo Espero que se sientan esos aplausos Que estamos contentos Que estamos aliviados Un aplauso por la número uno No, 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 están enfermos Por la número dos Oiga mi amor yo le hago una preguntita Cuando su mamá le dice Oiga, coja la trapera mija y póngase a trapear Usted también se puede ver así Ah, yo que sí Un aplauso para la número tres Para cuatro Para cinco Uy, entonces No hay cosa repetir Pero a ver, para ahora sí pongamosle ánimo Porque si no aquí nos quedamos sola ¿Está en la número uno? Para la número dos Bueno, estas dos van me dedicando Para la número tres Esa mi amor, qué pena mi amor Pero vean, me va a empezar Yo bueno, me pude estar acá Para que no vean Pero me toca sacarla mi amor Yo que hago mi vida Para la número cuatro También mi amor Se va para acá así Usted para la número cinco Vamos a dar estas tres A ver cómo quedan Ay, Dios mío Estos problemas Por la número uno Por la número dos Por la número tres Están testando mi amor Qué pena con usted mi amor La sacaron Yo no me impulpo a mi amor Ayer abajo en Cachumbala Había una grandecita bailando Y yo le decía a don Iván Don Iván Donde la señora le salga bailando A uno así de noche Con un 22 Lo tiene que mandar uno Para Policlínica Por ahí tres días Con suero y oxígeno Sí Pero para nosotros los viejos A ver, un aplauso Para la número uno Para esa que queda de uno A ver, a ver Un aplauso para No, no, no No, no, no Otra vez un aplauso para ella Para la número uno Para dos Hay mucha histeria Pero poco aplauso A ver, un aplauso para la dos Encartada Iván Iván Ayúdenme ¿O todo esto parece empatar? No, no, no Como regalo para las dos Iván Iván Para las dos, listo Iván dice que regalo para las dos Listo Mientras más se va llegando la gente Vamos a dar inicio Vamos a recibir al señor alcalde Que nos quiere dar un saludo A toda la comunidad campesina De las diferentes veredas que hay acá Va a haber Santa Misa Los presidentes de la Junta de Acción Comunal De las diferentes veredas Que participan aquí en el día de hoy También tienen un espacio para que den un saludo breve Así que se van alistando también los presidentes O representantes O quien hayan delegado Para que den el saludito esta tarde Hay actos culturales Y la entrega era de premios Y vamos a pasarla bueno Bueno, listo Alcalde Yo lo invito para que me le dé un saludo A toda la comunidad De las diferentes veredas Y muchas gracias por estar aquí Señor alcalde Amador Vélez Amigos, a la 10 Muchas gracias Una buena tarde para todos ustedes Dale gracias Gracias al Señor por darme la oportunidad De estar compartiendo Con toda la gente que tenemos en el día de hoy Créame que Para mí Es motivo de mucho orgullo Estar en esta vereda De gratitud Tengo Un compromiso con esta gente Y mi Dios Me puso en el camino Son los tiempos del Señor Nunca me imaginé que llegara A ser el alcalde de Yolombó Estaba dedicado a otras actividades Pero Dios me tenía Predestinado a que fuera el alcalde de ustedes Y creo Y me he dejado Por pasar a la historia de Yolombó Como el alcalde de los campesinos Yo siempre Me he sentido Y me siento muy orgulloso De ser muy campesino Yo a la gente le cuento Con toda la satisfacción Que mi padre Era un campesino Que no sabía ni leer ni escribir Y que Terminó su vida Dedicado a las labores del campo Así como todos ustedes Y que nos enseñó Lo que es luchar por el campo Mi madre también Es una mujer campesina Y Yo tuve la oportunidad De ir a Medellín De estudiar De pensionarme Pero nunca he olvidado Lo que es uno Ser campesino Y todas las veces Todos los días Que pasan Yo me pongo En la situación De los campesinos Yo A Dios gracias Tuve la oportunidad De pensionarme Pero yo pienso En ustedes Me acuerdo De mi padre Que vivió Más de 90 años Y que hasta el último día Se madrugaba A las 4 de la mañana A sacarle Filo A su machete A su hacha Y que nunca Tuvo la oportunidad De pensionarse Y es lo mismo Que le pasa A la gran mayoría De ustedes Por eso También He buscado Hoy vamos a hacer Las gestiones Y por acá está Nuestra secretaria De gobierno La doctora Lina Arroyave A ver si seguimos Con un proyecto De con pensiones Del gobierno nacional Que se llama Los VES Que significa Beneficios Económicos Periódicos Para que Tengamos Muchos campesinos Que Yo sé que no van a poder Hacer a su pensión Pero si comienzan A hacer un ahorrito Ya tenemos Una cantidad De personas Que se han logrado Escribir En este proyecto De gobierno Que me parece Muy muy importante Entonces También es un compromiso De esta administración Apostarle A que ustedes A que ustedes Los campesinos Tengan esa oportunidad Que no les ocurra Lo que La mayoría De las veces Les pasa A todos Nuestros campesinos Yo les conté Que mi padre Murió pegado De una chiva Porque no les gustaba Organizar los potreros Con machetes Y no arrancado Y yo me pongo A pensar en él En mis tíos Yo creo que muchos De ustedes saben Quienes eran Los tíos míos Los que vivían Por allá La envidia Los palacios Esa es mi familia Yo soy Pérez Palacio Y yo Tengo el compromiso Un compromiso Con toda esta comunidad Yo Con todos los campesinos Y en especial De esta región Por eso También nos la hemos jugado Por iniciar el proyecto De Tacabuellas Y lo arrancamos acá Hacia este sector Hemos tenido Algunas dificultades Con el tema De las placabuellas Porque desafortunadamente En esto de la política Uno a veces consigue Amigos gratuitos Y algunos de ellos Algunos concejales Que obviamente Son toda oposición De esta administración Nos han llevado Unos videos Donde dicen Que en esta placabuella Les están vendiendo El cemento A diez mil pesos Yo no me imagino De donde sacan Esas cosas De donde nos dicen Que acá Le están vendiendo El cemento A diez mil pesos Y que fuera de eso La calidad De las obras Está muy Cuestionada Esto De alguna manera Nos ha Parado Entre comillas La continuación De las placabuellas Pero estamos Comprometidos Y yo espero Que ustedes Como comunidad También me den Ese respaldo Para que sigamos Hay un compromiso De esta administración Y es llegar Hasta La jergona En el sistema De placabuella Que fueron Los campesinos De Yolombó Los que dieron Ese voto Para que Amador Pérez Fuera el alcalde De ustedes Así es que Soy incondicional Y estamos Para servirles Y prestarles La ayuda En esto Que nos falta De la administración Un feliz día Para todos Ustedes Y que el señor Me los llene De muchas bendiciones Gracias alcalde Vamos a continuar Con la misa Porque la parte Espiritual También hay que Alimentarla Cada cual Tiene su Dios Yo lo llamo Dios Otro Jehová Otro Yahvé Otro Divinidad Pero tenemos Que alimentar La parte espiritual Van a celebrar La Eucaristía Así que le pedimos A los niños Mucha quietud No estén Pueden las bicicletas Para allá y para acá Porque es algo Que hay que respetar Mucho Cierto Para toda la invitación Para que nos acompañen En la misa Con mucho juicio Y ahora Seguimos hablando Bobadas Después de que Pase la misa Seguimos la fiesta ¿Listo? ¿Estamos? Por un clamor Y una Recomendación Que en vista De las fiestas Del campesino Que celebramos El año pasado Le solicitamos Que algunas recomendaciones Para mejorar Entonces lo que quiero Comentarles Con los presidentes Y se los transmitimos A cada uno de ustedes ¿Cuál es la idea? Que todas las veredas Que nos acompañan Todos participen En las ricas Las vamos a hacer Sectorizadas Por veredas Entonces yo les explico Ahora Ya que el padre Ya me está listo Para empezar la fiesta Ahora hablamos En la noche oscura O en el día de prueba Jesucristo Creo que hubiera venido Más personal Pero ya Los vecinos de Dios No los resuelve Sino él Bienvenidos A nuestro A nuestro Espacio Espero que disfruten Y primero que todo Manten Todos los niños Hacia arriba Aquellos son los primeros Que van a consumir Al almuerzo Luego vamos los adultos De todas maneras Bienvenido A nuestro territorio Espero que sea Un sitio agradable Un poquito incómodo Pero ahí vamos A ¿Cómo le diría yo? Ahí vamos Recuperándonos Si Dios quiere A medida que Se van dando las cosas De todas maneras Muchas gracias Por la asistencia Y bienvenido Y al alcalde Muchas gracias Por este momento Tan agradable Para nosotros Como Como ciudadanos Rurales Y también Al señor de la mata Don Iván Ochoa Y a toda su comitiva Muchas gracias Bueno Algunos Los que van Desocupando Se van para donde Iván Aca me Voy Iglesia Iglesia Liliana La Margarita Es buena Bueno Pues como ya me conocen Mi nombre es Liliana Guerra Soy presidenta De las Margaritas De antemano Darle los más sinceros Agradecimientos A toda la comunidad En especial Al señor alcalde Por hacer De estos actos Culturales Los mejores Y decirle Y decirle Hacerle sentir Al alcalde Que no está solo Que cuenta Con 38 Presiden Con 85 Juntas 85 presidentes Que lo estamos Apoyando Y cuente conmigo Para lo que sea Que sabe que ya voy a quedar Como más científica Secretario de agricultura A este evento Con la participación En la sede principal Aproximadamente De todas estas comunidades Tienen instalar Una planta de tratamiento De agua En esta institución Sea la idea No es que sean promesas Solamente Sino que efectivamente Podamos Hacer realidad Colaborarles En esas pequeñas cositas Nosotros no tenemos Mucha plata Pero Vamos a hacer Lo posible Por estirar Los recursos Para que podamos Ir mejorando Las condiciones De nuestras instituciones Y en este caso Del colegio Guillermo Aguilar Así es que Mucho compromiso Y los esperamos Que se vinculen Que nos llamamos Muy poquitos Sino que ese día Que vengamos Un fin de semana Tengamos mucha gente De Barro Blanco Ayudándonos A preparar la mezcla Con las carretas Barro Blanco Barro Blanco Barro Blanco ¿Qué tal? Están muertos Bueno y tener muy presente Ayer Cachumbal Una excelente participación Esperemos pues que Barro Blanco Hoy no se va a quedar Con la participación Y Cachumbal Y Cachumbal Ayer que fue viernes Tuvieron una excelente participación Esperamos una mejor Por parte de ustedes Y quebramos Baldozer Y quebramos Baldozer Sí señor Bueno Vamos a iniciar Con un temita Un clásico De la música Vamos con este tema Yo sé que a muchos Les va a gustar Suena de DJ Ay María Musiquita linda Y esas pan Chúpale Chúpale Ay María Muy bien Vamos a cantar Esta linda canción Voy por esta senda triste La senda de mi amalgura Buscando un ángel perdido Que lo lo hallé en su ternura Me dijo que regresaba Que su amor era sincero No aguanto más de esperarla Porque en la ausencia me muero No aguanto más de esperarla Porque en la ausencia me muero Vuelve mi ángel perdido Amor mío ¿Dónde estás? Mi corazón no ha vencido Esta horrible soledad Sabes que sin tu cariño Sabes que sin tu cariño Todo mi ser se destruye Sin ti seré como un niño Que no tiene quien lo arrulle Sin ti seré Sin ti seré como un niño aquí esa que dan ganas de tomarse uno de ese doblecito, blanquito transparente, muy rico pero aquí me van a tomar agua, me hacen el bavo aquí no se me vayan a emborrachar profe no me regañe por favor pero vamos con otro temita, así bien rico cancioncitas lindas, que yo sé que a muchos de esos campesinos les encanta, suele la DJ ah bueno con el corazón partido sin esperanza y sin fe lloro un cariño perdido que nunca, nunca te encontraré se fue lo que más quería todo mi amor se me fue solo me hace compañía el Cristo de la pared solo me hace compañía el Cristo de la pared sus ojos llenos de angustia se puso sus labios de sed parece que me dijeran no llores por su querer parece que me dijeran no llores por su querer yo necesito una negra que me comprenda y me dé tu amor yo necesito una negra que me comprenda y me dé tu amor por mi puede ser pieñata, bien narizona, bien cumbambona, boca y trompona que sea rodilla y cuta y bien gareta como leonor en todo es que tenga 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 bien limpiecito su corazón en todo es que tenga en todo es que tenga bien limpiecito su corazón los calzoncillos ya se me lo pierdo y el pajarito ya se me voló maldito bobo de esta chalandrao que se mantiene en todo es que tenga como un clamín que puedo hacer yo no tengo la culpa que yo sea un babo y no me sepa decir ¡Enrico! ¡Báilenlo pues! ¡Eso! ¡Cállate que! ¡Bien rico! ¡Báilenlo pues! ¡Báilenlo pues! Música A mí me dieron de una patada fuerte que me quebraron todito por teclar y me quebraron todito los huesitos Que de la chela ya no puedo bailar Maldito bobo de un trachalandrao Que se mantiene la yo como un camín ¿Qué voy a hacer? Yo no tengo la culpa Que yo sea un bobo y no me sepa decir ¡Eh, María! Esa muchacha que hay por allá bailando tan zapateado ¡Ja, ja, ja! Y esa parejita así lo sabe poder rico Toda la gente dice que soy muy feo Que porque yo no tengo pantalón Los calzoncillos ya se me lo pierden Y el pajarito ya se me voló Maldito bobo de un trachalandrao Que se mantiene la yo como un camín ¿Qué voy a hacer? Yo no tengo la culpa Que yo sea un bobo y no me sepa decir Maldito bobo de un trachalandrao Que se mantiene la yo como un camín ¿Qué voy a hacer? Yo no tengo la culpa Que yo sea un bobo y no me sepa decir ¡Eso! A ver, hace aplauso que se sienta a ver todo el mundo Oiga, el alcalde, la esposa, la secretaria de gobierno No vinieron, no vinieron a bailar Ahora un año bailaron tanto y como que no vinieron La gente de la administración no vino Los bailarines de la vereda no vinieron, nadie Ahora sí, como ya oña Nancy Que la escala de nadie va a bailar muchísimo más rico DJ, suénele Por aquí me lo pidieron, ¿bien rico? Espérate Hicieron una fiesta y a mí no me invitaron Y yo tan buena gente, eso sí está muy raro Hicieron una fiesta con dos mis amigos Y me apuse a pensar ¿Qué les pasó conmigo? Una luz divina me puso a pensar ¿Qué sería esa fiesta sin mí pa' bailar? Solitos yo no los voy a dejar Mejor me cambio y me voy para allá Llegó el pegado, llegó el pegado El alma de la fiesta que pone sabor Llegó el pegado, llegó el pegado Subra del equipo y prenda en el fogón Traigan guaros, cerveza y ron Que yo de aquí ya no me voy Traigan guaros, cerveza y ron Que yo de aquí ya no me voy Traigan guaros, cerveza y ron Yo de aquí ya no me voy Traigan guaros, cerveza y ron Yo de aquí ya no me voy Los pueblos se mojaron cuando me tome el guaro ¿Y cuál es el problema? Pa' eso lo juntaron También me comí Todo el chicharrón de mirario Fui feo y eso no me gustó Por un momento yo me fui feliz Y la luz divina me vuelve a decir Que está contentando para irnos De golpe conmigo y me voy para allá Llegó el pegado, llegó el pegado El alma de la fiesta que pone sabor Llegó el pegado, llegó el pegado Tú vayas de aquí voy Tendrame el fogón Traigan guaros, cerveza y ron Que yo de aquí ya no me voy Que traigan guaros, cerveza y ron Que yo de aquí ya no me voy Traigan guaros, cerveza y ron Yo de aquí ya no me voy Mira mami ¿Te acuerdas cuando antes le dábamos con él? Pa' arriba, pa' abajo, dentro, dentro Pa' arriba, pa' abajo, dentro, dentro Ayo mami, eso es movimiento Pa' arriba, pa' abajo, dentro, dentro Pa' arriba, pa' abajo, dentro, dentro,克 Y si se pone de palaje porque quiere pos Toma, dale, toma, dale, toma, oh, toma, dale, toma, dale, toma, dale, toma, dale. ¿Le gusta esto? Pues entonces dale. Toma, dale, toma, dale, toma, 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 dale, toma, dale, toma, dale. Y si se atroja la madera, ponga un clavo y un martillo y clávala, 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 clávala. Va a dejar que se afloje, no lo piense, dale duro y clávala, 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 clávala. ¿No sé qué te gusta? Entonces, pa' madrilo, pa' arriba, pa' abajo, dentro, dentro, pa' arriba, pa' abajo, dentro, dentro, pa' arriba, pa' abajo, dentro, dentro, pa' arriba, pa' abajo, 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 dentro. Lo siento, lo siento Y si se pone de espalda es porque quiere Toma, dale, toma, dale Toma, 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 dale Toma, dale, toma, dale ¿Te gusta esto? Toma de comer pa' arriba, pa' abajo Dentro, dentro, pa' arriba, pa' abajo Dentro, dentro, pa' arriba, pa' abajo Dentro, dentro Ayúmame, es un movimiento Arriba, pa' abajo Dentro, dentro, arriba, pa' abajo Dentro, dentro, arriba, pa' abajo Dentro, dentro, lo siento Y si se pone de espalda es porque quiere Que el amor no pasó nada Las mujeres son las que saben Y esto fue lo mismo que me lo pide Que funcionan de la vida Big Music, producción auditiva Big Music, producción auditiva Smart, Smart DJ Big Music, producción auditiva ¡Bien! Recuerden, el aplauso es del alimento del artista Esas son habilidades culturales y artísticas de la institución A ver, vamos a dar un aplauso Pero que se sientan las niñas A ver, a ver, a ver, a ver A ver que se escuche Eso, que estamos vivos Ahora vamos y almorzamos Cogemos más ánimo Empiezan a organizar las tres damas Que van a hacer la representación Se van a vestir Se pueden empezar a vestir Y estamos invitando seguidamente Entonces, el dramatizado de la comunidad El musidrama Yo saco pecho y digo alegre Que soy del campo No me da pena contarles Que yo cogí café La ve cocheras Y juijinete Bolí asadón Pala y machete No había plata Pero tampoco Hambre aguanté El sancochito Con buena yuca Nunca faltó Si no había carne Se embolataba Con salchichón Es de los míos Si usted algún día Antes de que comenzara el día Un guaro doble Pa' las lombrices También tomó Es de los míos Si todo el sueldo Allá tomando Dejó en el pueblo Y en Guayabao Al otro día Se arrepintió Yo soy de pueblo Campesino A mucho honor Y nunca niego Mis raíces No señor Y aunque hoy en día La vida me cambió Sé de dónde vengo Y sé para dónde voy Mi padre Mi padre que ya no está Me dejó una hermosa herencia Y fue el amor al trabajo Y a luchar duro Con paciencia Hay que madrugar mi hijito Para triunfar en la vida El que duerme hasta muy tarde Ya se le fue mediodía Aprendí a valorar la vida Aprendí a valorar la vida Con mucho amor Porque todo lo que he ganado Es con mi sudor Fui mensajero Fui carpintero Vendía hamburguesas Y también perros Yo fui cotero Y de ambulante Fui vendedor De todo lo que he vivido Puedo decir Que si uno quiere Los sueños Sí se pueden cumplir Nunca reniegues De la pobreza Y para nada Tengas pereza Y poco a poco Si perseveras Vas a surgir Haber pasado Por tantas cosas Hoy me permiten Ser más persona No humillo a nadie Porque muy pobre Un día fui Yo soy de pueblo Campesino A mucho honor Y nunca niego Mis raíces No señor Y aunque hoy en día La vida me cambió Sé de dónde vengo Y sé para dónde voy Yo soy de pueblo Campesino A mucho honor Y nunca niego Mis raíces No señor Y aunque hoy en día La vida me cambió Sé de dónde vengo Y sé para dónde voy Eso Es el viejo Si es de buena El viejo De sombrero Para conseguir Mujeres El viejo De sombrero Si, si, si Quiero que te dé ese reto El viejo De sombrero Es el viejo Si la muestra Si, 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 si No haya No me acuerdo Cuando yo estaba joven Y yo bailaba Hasta con la escoborra Y una huevo Y una llave Y se acaban Al muchachos Para la escoborra Para bolserear la boca Que el que va Nadie la sacaba Es el viejo Nadie la sacaba Nadie la sacaba Nadie la sacaba Nadie Esta canción A ver, a ver, a ver, a ver A bailarse, mijo Eso Eso Maravilloso A ver, todo el mundo Los caballeros Venga Sean caballeros Saquen las damas A bailar, hombre Eso Eso Así sí me gusta a mí Eso, eso Ahí lo veo bien Eso 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 A ver, a ver, a ver Venga, paren A bailar La gente Las margaritas Están enfermas Están enfermas Los primeros Caballeros Son todos Son los Un 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 Esos son los tríos Esos son los tríos Esos son los tríos Y es tristeza, donde dos mujeres bailando rosa, los hombres acabaron, ahí viene con su esposo, toda romántica de ella, y ahí está doña, el aplauso, el aplauso, eso. Y ahí están entonces las amigas compartiendo y disfrutando este momento especial de amigas, estas niñas de 15, un romanticismo y una alegría. Y es que vamos a bailar y a enamorar a tu ratito, a ver, ese maría, hombre, es que no me ayudan pues a mí, ¿cuántas rom? A ver, llegaron las gucheras, ¿a qué hora? Está muy bien, amor, así, está muy bien, para qué más. ¡A ver, a ver, a ver, a ver, que se sientan las palmas! ¡Toda la comunidad se disluca en este momento! Un fuerte aplauso para estas... ¡Mencianeras! ¡Abre el aplauso! Ay, Liliana, manda más patas que unas matas de grado, Dios mío. Y al dió, Mario, las patas del oso. 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 Tres de las candidatas que participaron a modelar sus vestidos. Ellas fueron la reina, la reina y la primera princesa. Entonces vamos a invitar a estas damas a que hagan un recorrido con sus vestidos. Eso. Vamos a apoyarlas con las palmitas. Con las palmitas de las manos. Pantanillo, lo bueno que es de Pantanillo, la primera de Pantanillo. Es de noveno. Pantanillo. Pantanillo. Pantanillo, Pantanillo. Y qué es lo significativo de ese valor. Cómo lo viven en la institución. Pantanillo, Pantanillo. Pues mi valor fue la de Pantanillo. El mensaje que quise dar. Que todos fuéramos felices, plenamente, sin lujos y sin asesorios. A ver ese aplauso. El valor que yo representé fue la autentiva. Lo que quise decir en ese valor fue querer ser mí mismo, respetar, para que se respete. Lo que quise decir en ese valor fue el respeto. Bueno, un aplauso. Además, estas niñas, entonces, tuvieron... Apuesto que el premio lo ganó el año, era el Mario. Esa es la voz que me usaba, no. 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 Si sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres el animal y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Ya, ya me estoy gustando más de lo normal Todo mi sentido va pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu cuerpo despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero respirarte a besos despacito Firmar las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, 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 sube Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, favoritos Y sobrepasar tus ondas de peligro Hasta provocar tus gritos No olvides de apreciar Si te pido un beso, ven dámelo Yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo A mí esto están mirándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace pam, pam Sabes que esa beba está buscándole mi pam, pam Prueba de mi boca para ver cómo te sabe Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Después se amorento, después salvaje Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas, tú me estás despeza Yo caeré malicia con delicadeza Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un ropa de cabeza Pero pa montarlo aquí tengo la pieza Despacito, quiero respirar tu cuerpo Despacito, deja que te diga que tosas al oído Para que te perdes si no estás conmigo Despacito, quiero respirarte a besos despacito Irme en las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, 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 sube No quiero desganar tu fe, no quiero hacer un ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Puedes sobrepasar tus olas de peligro Hasta provocar tus gritos Si no te olvides tu apellido Despacito, vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico Hasta que las olas griten, ay, bendito Para que te perdes si yo se quede contigo Pasito a pasito, sabes un besito Lo estamos pegando, poquito a poquito Yo sé que es a mi boca Tus lugares favoritos Pasito a pasito, sabes un besito Lo estamos pegando, poquito a poquito No estamos pegando, poquito a poquito Y que olvides tu apellido Y va despacito Pasito, pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Pasito, pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito La niña es una experta y tiene una habilidad en el manejo de la flauta Y entonces ella hace parte de este equipo Yo quiero pedir un fuerte aplauso para ella que tiene esa habilidad también artística Y entonces ella va a empezar compartiendo una canción con nosotros Buenas tardes Mi nombre es Sara Cristina Vergara Guerra Y les voy a cantar una canción Quiero cantar una linda canción De un hombre que me transformó Quiero cantar una linda canción De aquel que mi vida cambió Es mi amigo Jesús Jesús es mi amigo más fiel Él es rey Él es Dios Es amor Es verdad Solo en él Encontré Esa paz Que busqué Solo en él Encontré La felicidad La felicidad Quiero cantar una linda canción De un hombre que me transformó Quiero cantar una linda canción De aquel que mi vida cambió De aquel que mi vida cambió Es mi amigo Jesús Es mi amigo Jesús Es mi amigo más fiel Él es rey Él es Dios Es amor Es verdad Es verdad Solo en él Encontré Esa paz Que busqué Solo en él Encontré La felicidad ¿Cómo se llama? Johan Johan Andrés Savera De la vereda Pantanello De dónde, de dónde, de dónde, de dónde, profe, de dónde Va a compartir De Pantanillo Casi que no sale una representación de Daladier Qué pesar Tenemos a la reina, la virreina Entonces va a compartir una canción Buenas tardes Les voy a cantar una canción Hombre muy famoso En la historia Fue Nové Hice un arquimensa Que medía ochenta peces La pintó con agitán Y le puso un gran farol Y a los animales Los entró de dos en dos Doña Sebranto Con su lisa Con su lisa Do camisón La siguió el camello Y la serpiente El cascabel El morito Arangután El ratón Es cuerpo Es fin La paloma El burro El conejo Y eso es suán Dentro de cuarenta días Subo el chaparrón Hasta que el inmenso barco Quieto Se quedó Ya salió el señor Nové Que en el viaje No temió Bajo el arco viril Muchas gracias Le dio a Dios Ya salió el señor Nové Que en el viaje No temió Bajo el arco viril Muchas gracias Le dio a Dios A ver ese aplauso Oiga alcalde Vea Imagina que no acabaron Los premios Para estos niños ¿Dónde está Iván? Pero ya Así se dan 30 Para el día del pago También dieran Buenas noches Bueno vea El año pasado Se hizo Este ensayo Por idea De nuestro señor Alcalde Amador Pérez De que saliéramos Para celebrarle a ustedes Los campesinos Ese día Directamente Donde ustedes Están laburando Porque la primera Fiesta que hicimos De los campesinos Vimos que en el pueblo La mayoría De entre el pueblo Se nos involucraban Y se llevaban Los premios Que eran de ustedes Me pareció Me pareció muy buena idea Venir donde ustedes Directamente Para que disfruten Ustedes mismos Puedan tener Esta oportunidad De compartir Con sus mismos vecinos Y con la administración Municipal Después de que Hablamos ese día Al campesino Les dijimos Si tienen algunas Observaciones Que hacernos Para mejorar Lo hacemos Entre ellas Se hizo una Y aquí Me toca tomar Esta decisión Así Porque yo Como en mi casa Con ustedes Hago lo que Usted Manda Porque yo no Mando en mi casa Manda mi mujer Y ustedes Mandan aquí Entonces Aquí se hace Lo que yo Obedezco Entonces ¿Cuál fue Una de las observaciones? La primera Don Iván Nosotros estamos Sembrando mucho maíz Y no tenemos Donde moler Ya las ollas Los molinos Las máquinas de moler No se están utilizando Ni están viendo Y están muy caras también Y los esposos No quieren comprarnos eso Que por qué Se lo ponemos a moler Es a ellos Porque ese maíz Es muy duro O que esa carne Para hacer la carne Molida es muy dura Y que muchos dicen Que no Que las empanadas Son buenas con carne Es cierto Pero ahí lo que decía Yo no le he echado Carne a las albóntigas Le voy a echar Las alpanadas Entonces Si compramos Las máquinas de moler Este año Y otra observación Que hiciéramos Las rifas De una manera diferente El año pasado Se le dio un ficho A cada uno Y los rifamos Generalizados ¿Qué pasaba? Si que estamos Aquí en Barro Blanco Venían 40 personas De Barro Blanco Pero apenas Venían 2 del Comino Entonces había Mucha desigualdad Que fue muy difícil Que 2 del Comino Vayan a ganar un premio La recomendación Que nos hicieron Fue la siguiente ¿Por qué no sectorizan Aquellas veredas Que vengan y nos acompañan Aquí A las fiestas del campesino Le hacemos las rifas Para que todas las veredas Lleven un premio Si quiera Entonces vamos a sectorizarnos Pero hoy Tenemos Unos premios especiales Uno es el televisor Entonces como es el premio mayor Aquí participan todos Se repartieron 130 fichos Aquí en esta bolsita Tengo yo del 1 al 130 O sea que todos Van a jugar por el televisor En este momento La otra La bicicleta Iván Iván Quien gana el televisor No sigue participando Claro El que ganó el televisor Ganó Ya no participan las otras No se haga ayudo Después de estar de buena Hoy va a ganar doble Bueno Entonces la bicicleta Vamos a jugarla De otra manera La bicicleta La vamos a jugar Entre los presidentes De la Junta de Acción Comunal Que vinieron hoy acá Si el presidente Del comino Se la ganó Se la lleva Y la rifa Con los niños Del comino Porque es muy difícil Que un campesino Venga con niños Desde el comino Entonces se la lleva Y la rifa En el comino Si se la gana él El niño Se entregará De 7 y 14 años La bicicleta Es para un niño Entre 7 y 14 Hay que tener claro Eso es cierto Entonces la bicicleta La dividamos entre los presidentes De la Junta de Acción Comunal De las que vinieron acá Y el televisor Iván Eso juega con qué ficho Usted va a fichar Ahora hacemos el ficho Para los presidentes Vamos a empezar por ahora Sí, claro Niño o niña Bueno Vamos a rifar entonces El televisor Señor alcalde Hágame el favor Aquí hay del 1 Al 130 Donde están todos Eso El número mío alcalde Yo me imagino Porque me lo voy a ganar Bueno Ahí tenemos el televisor Yo alcalde Dice el número El número 38 38 8 38 Esos de pantanillo Esos de pantanillo Uff Esos de pantanillo Vio Pantanillo Vio 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 Yo tenía Teletel Ya Ya Para usted mono Y no voy a equivocar Ya sabe que no va a participar No vaya a ser como un amigo Que estaba de buenas Llegó y se ganó la lotería Y llegué Dice Mija Me gané la lotería Para ser también equitativos Vinieron Dos personas De la Jergona Vamos a rifarle Entre los dos de la Jergona Un premio para dar oportunidad A los demás A los de la Jergona Les vamos a rifar ¿Dónde está los de la Jergona? Jergona Jergona Bueno Vamos a rifarle Una olla rosera Listo Tomamos la olla Iván Si quiere yo le colaboro Con ese micrófono a usted Bueno alcalde Saquemos una Hay dos Entre los dos La oportunidad que se la gana El número 37 Yo creo que se lo ganó Y se fue el otro Y ganó Usted estaba derecho Está derecho Ahora no llega a gritar a la casa Que le inviste un toro a la mujer Y ya Lo votó Lo tenía ahí en la mano Correcto 37 37 Listo Una licuadora Para entre los dos De Buenos Aires ¿Son los esposos y los famosos? Sí Ah Ah no Lo pasaron como barro blanco Listo 35 35 35 Ah sí Cualquiera Los dos Bicicleta con los presidentes De la Junta de Acción Comunal Y aquel presidente De la Junta de Acción Comunal Que se lo gane Lo va a rifar En la reunión Que haga de la Junta de Acción Comunal De la velera Entre las mujeres ¿Oyó? Quedó clarito Y la bicicleta Entre los niños y niñas Entre 7 y 14 años Entonces vamos a seguir otra rifa Alcalde ¿Qué es lo que vamos? Venga La gente de la administración Que le colabora aquí a Don Iván ¿Dónde está Joy Deck La tesa La dura Digo A Rubi La me va a pegar a mí hoy ¿Qué le vamos? Vamos a rifar una molina 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 Una máquina de inmobler Vereda Yubi Que le diga Yo, yo y yo también De las margaritas Ojo pueblo De las margaritas Vamos a rifar Una máquina de moler La niña La niña saca una Una bolita Saque un numerito de ahí ¿Dónde está? Entrése la voz La niña que tiene Una voz malguesa Usted tiene una voz bonita Llegarle el número A la niña 51 Es 51 51 51 de las margaritas 51 de las margaritas Ah, la presidenta Venga acá Liliana, venga Sabía 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 Que era la mamá Dios les pague Cuando hemos hecho El trabajo de Praes Y Procedas Ustedes han sido Muy comprometidos Es algo Que es muy lindo Ver como la comunidad Está trabajando unida Como ustedes Están volviendo a entregar Y a integrar Como comunidad A trabajar Por el bien De todos ustedes Dios les pague Ustedes son el motor Ustedes son la locomotora Que mueve la economía De Yolombó Así que ustedes mismos Desele un aplauso Y vamos a dar la rifa Que nos falta Iván Regálenme un momento Iván Yo quiero Agradecerle a toda La administración municipal Pero en especial Quiero agradecerle A dos personas Que las veo Metidas Todos Pero veo a Iván Y a Rubi ¿Dónde está mi amiga Rubi? Veágame el favor Rubi Veá Yo quiero Es para toda La administración Sí, pero Veo a estas dos personas Desde ayer Metiéndole el hombro A esto Porque se han relevado Algunos Que le regalemos Un fuerte aplauso No, no que le regalemos Un aplauso Pongámonos de pie Y regalémosle Un aplauso a ellos Hágame el favor Pongámonos de pie Por favor Regalémosle un aplauso A usted por el aplauso Y de parte Don Amado Es para Don Amador Dios le pague Por confiar en mí Don Amador En esta secretaría Lo hago con mucho cariño Dios le pague No sé cómo decirle Don Amador Él confiaba en mí Para esto Toda la vida Lo quise hacer ¿Por qué? Porque yo estudié Una carrera Que era trabajar Con la comunidad campesina Trabajar en el campo Veinte años Me desplacé Hacia la costa Trabajé veinte años Con ganaderos Trabajé veinte años Con muchas producciones De cacao Con allá se trabajó mucho En cuestión de algodón Pero esos temas Los manejaba otros amigos Pero me tocó trabajar con ellos Veinte años Que me desplazé Del municipio Y me daba Don Amador La oportunidad De venir a trabajar En mi pueblo Dios le pague A Don Amador Por confiar Bueno Ahora quisiera Algunas palabras Enseguida Muy gratis Estar acá Compartiendo con ustedes Yo igual que ustedes Soy campesina Soy líder comunal Y entiendo El compromiso Que tienen cada uno De los líderes Que hay acá Y por igual De las personas Que hay que son De las comunidades De diferentes lugares Gracias por estar acá Compartiendo con nosotros Para nosotros Levantarnos cada día Lo hacemos con mucho amor Sin importar la hora Que salgamos de nuestras casas Y la hora en que regresemos El hecho es llegar A cada uno de ustedes Y compartir con ustedes Y trabajar para ustedes Porque ustedes son La razón de ser de nosotros Si ustedes no estuvieran Nosotros tampoco Tendríamos trabajo Entonces hay que hacerlo Con amor Hay que hacerlo con ánimo Hay que entregarle alma Vida y corazón A esto Porque de lo contrario No tiene razón No tiene sentido Si el que no le gusta Pues se queda en la casa Y listo Dios les bendiga Y muchas gracias Al alcalde Porque yo sé Que él es Más campesino Que nosotros Que el hecho Que él haya estado En la ciudad Eso no le hizo olvidar De donde venía Y eso lo sabemos Nosotros como campesinos Y es por eso Que no nos cansamos De darle gracias Y decirle Que ahí estamos Con él Y que siempre Lo vamos a estar apoyando Aunque hayan personas Que no quieran Lo que él está haciendo La mayoría Estamos con él ¿Cierto que sí? Un aplauso Para el alcalde Para los que queden A ver Luis Higalto Es la presidenta De Maracaibo Trabaja en este momento En la administración Municipal Manejando El vivero Municipal ¿Y por qué Está trabajando? Porque es una mujer Perdón la palabra Pero es perraga Esa es la palabra Para Paisa Pero es la verdad Esta señora Venía cada ocho días Desde Maracaibo A estudiar a Yolombó Y se graduó Como tecnóloga Agroambiental Y después llegó La convocatoria Para ver Que manejaba el vivero Ella concursó Y ahí la tenemos trabajando Una gran compañera Y que es Con la camiseta puesta Entonces Vamos Un aplauso para Luis Y vamos a la misma allá Hay una persona Que nos quiera Una palabra Don Mario Muy buenas tardes Para todos Para felicitar La administración Municipal Por el desempeño Tan hermoso Que ha tenido Con los campesinos De la vereda Y para agradecerles Enormemente A todos los visitantes De las veredas De acá cercanas Que nos han acompañado Acá Para hacer pública Una cuestioncita Que le quiero decir A la administración Y al señor alcalde Es Que en la vereda Tenemos Profesores Y profesoras Que están desempleados En estos momentos Y que bueno Que él de pronto Se acordara De nosotros Y lograra Ubicar a estas personas Si es posible En las veredas Para agradecerle A la Secretaría De Agricultura También Por la colaboración Que ha prestado Y por la gestión Que nos está haciendo Para agradecerle Al señor Dalayer Compañero En las acciones Comunales Que está trabajando Sin ningún interés Y que está Motivando la gente A convites Y a mucha Participación Ciudadana Para agradecerle Al señor Artista Que me pareció Magnífico Hombre Eso fue lo que más Me alegró el corazón A mí después del almuerzo Sinceramente Estas son las personas Que tenemos que tener Aquel Yolombó Que motiven La gente Para que la gente Acuda Y hacer Reiterativa La invitación Para el próximo año A todos los campesinos A las veredas De por acá Que por desconocimiento De pronto no han venido Porque no les hemos Informado a tiempo Y por haber acudido Al llamado De la alcaldía Y especialmente La Secretaría De Agricultura Felicitaciones Porque de verdad Que todo les quedó Muy bonito Y lo más importante Que son ustedes Yo tampoco Me canso De darle Gracias a Dios Por haber puesto Ese hombre En mi camino Que es Amador Pérez Que es más campesino Que cualquiera De los que está Aquí parados Porque nació En el campo Se crió en el campo Y se fue a la ciudad Pero como dice Mi amiga Rubi No se le olvidó Quién es Y regresó A dar Y a contribuir Y a contribuir Con un granito De arena Especialmente Especialmente Y muchas más Y muchas más Y que ustedes Hagan extensivo A las otras personas Que hoy Por algún motivo No pudieron acudir De verdad Que todo les quedó Muy lindo Felicitaciones Felicitaciones Alcalde A la Secretaría A la Secretaría de Agricultura A todas las personas De la administración Que nos están Acompañando Y a ustedes Dios les pague Niñas acá Que pueden estar Por esa edad Este año Vamos a celebrar La fiesta De 15 Entonces Todas las niñas O todos los padres Que estén por acá Y sepan Que en sus veredas Hay niñas Que cumplen años 15 años Entre el primero de enero Y el 31 de diciembre Del 2018 Para que se inscriban En cualquier oficina De la alcaldía Pueden decirles Que los manden O con la secretaria Del alcalde O en el CISB Allá se inscriben Así que esperamos Recuerden que el año pasado Fueron 116 niñas Ya empezó la inscripción Pero la verdad Nos demoramos un poquito Como para hacer La convocatoria Mirando a ver Cómo lo íbamos a hacer Ya lo tenemos claro Entonces la invitación Es para que las niñas Se nos inscriban Y gracias a él Un gran líder Como dijo Don Mario Dora Dale a 10 Dale a 10 Ya hay que adoptarlo Como Yolombino Y si se nos va a ir Póngale una tranquita allí Y seguimos Si no nos duele Esta vereda Porque la verdad Es un gran líder Un animador Ahora ya no vamos a contratar Desde el Yolombó Creo como animador Y vamos antes De que sigamos Con más carreras Yo le dije al alcalde Que iba a cobrar Fueldo Esto ya saben Van a girar Las palotas Aquí participan Todos Para la rifa De las ollas Arroceras Son dos Vamos a dar la oportunidad Aquí al alcalde Yo creo que Siempre decimos Que los niños Son más importantes Para nosotros Pero Nos olvidamos De ellos Entonces Vamos a recibir Todas las sugerencias Que ustedes Nos quieran dar Para que Hagamos una escuela De padres Para que hagamos Algún grupo Interdisciplinario Ahora invito A la doctora Lina Que es nuestra Secretaria de Gobierno Para que ella me ayude A coordinar Esa actividad Yo quiero que Todos los niños Del campo Se nos vayan Criando Con valores Con cívica Con cultura Con responsabilidad Con autocuidado Con todos Esos principios Esos valores Para que Recuperemos Esas cosas bonitas De todos Los campesinos Para que No tengamos Que lamentar Que de pronto Nuestros campesinos Salen al pueblo En sus motos Sin Soas Sin técnico Mecánica Sin placas No Tenemos que recuperar Ese civismo Esa cultura Eh Los principios Entonces Vamos a ver Que tenemos que hacer En el campo Para que Todos nosotros Los adultos Hagamos una gran Cruzada Hagamos un gran Compromiso Para que Las futuras Generaciones Vivan En mucha En mucha armonía Cuiden el medio ambiente Sean responsables Cuiden el agua Los árboles Se cuiden ellos Entonces Eh Yo le voy a decir a la doctora Lina Que me regale Un saludito a todos ustedes Y que Me ayude a coordinar Esa actividad Que celebremos Y que cerremos Esta fiesta Del campesino Que fue muy especial Yo la disfruté Casi que me ponen a llorar Con todo lo que estaban diciendo O se me vinieron las lágrimas Yo creo que cuando ya estamos Como en el caso mío Bastante crecidito Y aún me vuelve muy sentimental Además porque lo siento Como decía mi esposa ahora Yo toda la vida fui campesino Soy campesino Y nunca Nunca se me olvidó De donde salí Y mi madre En el año 72 Que me fui para Medellín Recuerdo que me decía Mijo Cuando vaya a coger el bus Vaya dando el tecita Para que no se le olvide De donde salió usted Y eso hice Toda mi vida Nunca se me olvidó Ese camino Que me conducía a mi casa Y que hoy Hoy vengo A recordar A rememorar Por acá pasaba A pie me tocó pasar Varias veces Entonces doctora Lina Hagamos ese compromiso Con toda esta gente Para que Trabajemos En el pro de nuestros niños Que van a ser Los campesinos Del futuro Pero yo quiero Que tengamos Los campesinos Con principio Con valores Que iban con dignidad Que iban con las comodidades Que tenemos En la parte urbana Pero que lo vivan Aquí en el campo ¿De acuerdo? Déjenmele un saludito A esta gente Hágame el favor A todos ustedes Un Dios les pague Por habernos acompañado Por estar hoy Por aceptar la invitación Que hizo mi amigo Iván Y todo el equipo De la administración No se me vayan Para que ahora Nos tomemos una foto Todos 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 Yo quiero Recordarlos Yo los quiero Llevar en mi corazón Los que ganamos premios Por favor Aquí Los esperamos todos Para que nos demos Una fotito Para darle gracias A nuestros patrocinados A nuestro patrocinador Idea Vamos todos Entonces El alcalde Le está diciendo Que todos Vengan todos Tomámonos la foto Yolombó Comunitario y participativo Compromiso de todos